Baila, goza ¡Ven aquí está Guerrero! ¡Felicidades, el chucho! ¡Ven aquí está Guerrero! Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Utilaste mi alma Mi autoestima está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré Y voy a beber Mis lágrimas, mi sangre Te llorarás arrepentida Y besarás el suelo Me voy a beber Cada gota de tus santos traicioneros A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es misión de esperar A que siga el anzuelo ¡Hijarritas! 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 ¡Yeslu Doll offshore! ¡Yesluличas! ¡Baljadas! Estás escuchando al Grupo Infoes Prometiste volver Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré como te ves Lágrimas de sangre llorarás Arrepentirás y besarás el suelo Sé que vas a volver Suplicando de mis labios Tú te quiero Y te voy a arrancar el corazón Con estas manos Y lo devoraré Con el fin de mis labios Patitos Boys Y Chapadrita Atienda Con las manos Con las manos Tampoco de mis labios Gracias.